Música Hermano Puertas, usted tiene por costumbre mandar ayunar a las personas. Explíqueme, ¿qué es el ayuno y por qué lo manda? Bueno, no soy yo, es el Señor. Cuando los discípulos quisieron echar fuera un demonio y no pudieron, al llegar a casa le preguntaron al Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar ese demonio fuera? Y Jesucristo les dijo, por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Por eso, cuando un problema es difícil en el hogar, en los negocios, en tu vida, en tu quehacer, con tu salud, cuando tienes un problema difícil que no lo has resuelto, ni con oración, ni con vigilia, te aconsejo que ayunes. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer, ninguna religión...